Bien, hola a todos, vamos a hacer hoy una presentación de un personaje al estilo como lo hace Guy Ritchie en Snatch, Cerdos y Diamantes, que fue donde yo se lo vi por primera vez, y me llamó mucho la atención. Y desde que él lo hizo en esa película, pues la verdad que se ve, de la que era se hace muchísimo. Que os pongo el ejemplo... George, guapo, en un combate de boxeo sin guantes. Bien, esta es la presentación que a partir de ahí se puso bastante de moda y que yo mismo tengo utilizado en muchos vídeos. En mi propio canal, si veis el vídeo 9mm orígenes y tal, veis que lo utilizo mucho. Bueno, pues ahora os voy a explicar cómo hacerlo. Y lo voy a hacer con este vídeo de Buzz Spencer, que ya que nos ha dejado, y yo de pequeño me crié viendo sus películas con el Terence y Gil, pues valga como pequeño homenaje a este gran hombre. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, vemos el vídeo en el que cae. Vemos el vídeo en el que queremos hacer la presentación de un personaje. Y, por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar este fotograma que está parado y lo voy a utilizar como presentación suya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortar con la letra S. Bien, ya hemos hecho un corte y ahora este fotograma lo vamos a guardar. Vamos aquí al disquete, guardar instantáneo en archivo, presionamos y lo guardamos como JPG. Vale, ya lo tenemos guardado. Muy bien, entonces ahora separamos la pista de vídeo que va a continuación del recorte que hemos hecho. Dejamos sitio aquí, ponemos el fotograma. Para una presentación con entre 2 y 3 segundos yo creo que más que suficiente, si no se hace demasiado aburrido. Bien, ahora pegamos el vídeo. Vamos a crear dos pistas de vídeo nuevas para poder poner su nombre y más cositas que vamos a hacer. Bueno, por ejemplo, vamos a poner el nombre, vamos a generadores de medios, cogemos el predeterminado, lo ajustamos al tamaño del fotograma de la presentación. Ahora ponemos el nombre, vamos a poner voz, el gran voz. Ahora seleccionamos la fuente que más nos guste, yo voy a poner la de InPath, que a mí me gusta bastante. Vamos a aumentar el tamaño, vamos a poner aquí 60, a saco. Vale, y lo colocamos. Vale, entonces vamos a ver cómo queda esto. Vamos a ponerle ahí un efecto de sonido. Yo siempre utilizo este para mis presentaciones, vosotros utilicéis el que más os guste. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. La otra vez. Vale, pues digamos que esto es la manera básica de hacer una presentación de un personaje. Ahora vamos a hacerla más bonita. La primera manera, pues simplemente añadiendo una textura. Por ejemplo, vamos a probar con esta textura de aquí. La ajustamos al tamaño del fotograma de la presentación. Si vemos que no mantiene la relación de aspecto, o que la mantiene, mejor dicho, en este caso un 4 tercios, vamos a botón derecho propiedades. Y en mantener relación de aspecto lo desactivamos. Le damos a aceptar. Y ahora, en donde está la textura, vamos a composición y le damos a añadir. Para que añada la textura a lo de abajo. Y en opacidad, pues rebajamos ahí un poco al gusto. Esta es una manera sencilla, así, de modificar la presentación. Vale. Y ahora vamos a hacer la clásica, la del Guy Ritchie, que es utilizando máscaras. Vamos a apartar esto. Volvemos a bajar la imagen del fotograma que hemos guardado. Lo ajustamos. Aquí veis que sale con más brillo porque sigue la composición en añadir. Y ahora lo ponemos en alfa de origen y ya vuelve a estar correcto. Bueno, pues ahora para hacer el efecto máscara, vamos al fotograma de arriba, que es donde vamos a recortar al personaje de Buzz. Vamos aquí a panoramización y recorte de evento. Y presionamos en máscara. Aquí ya tenemos ya seleccionada la herramienta de creación de delimitadores. Bueno, la herramienta de corte de toda la vida. Y vamos a aumentar la imagen. Con la tecla control presionada, cambiamos a la mano. Y con la mano, presionando en el botón izquierdo del ratón, podemos mover la imagen. Vale, esto es muy útil para recortar. Y con el ratón, pues aumentas y disminuyes. Bueno, vamos a empezar. Lo voy a hacer rapidito, como siempre. Para que este vídeo no sea un petardo. Algunos ya os estáis quedando sobaos. Es normal. Esto es un peñazo. Este tío se explica fatal. Menos mal que esto es gratis. Que si no, alguno me pedía que devolviera el dinero. Botón control. Vamos a mover otra vez la imagen. Aumentamos. Cuando movéis la imagen y después volvéis a la herramienta de corte, para poder seguir la ruta de recorte, tenéis que apuntar al último y que se ponga la figura esta del triángulo. Y entonces así seguís con la herramienta, o mejor dicho, seguís con la ruta de recorte. Bueno, aquí simplemente pequeñecemos con el ratón y cerramos. Bueno, ya está recortado nuestro personaje de voz. Ahora, como siempre, que hacemos un recorte, tenemos la opción de suavizado. En tipo de pluma le vamos a dar a ambos, porque esto ha sido bastante chapucero. Y en pluma le metemos un número 3. Como ya expliqué alguna vez, cuanto peor sea el recorte, un número más elevado hay que poner. Y cuanto mejor hagamos el recorte, pues con poner un 1 llegaría. Yo lo voy a dejar en 3, porque ha sido esto deprisa y corriendo. Vale, ahora también a esto podemos hacerle un pequeño zoom. Ahora que hemos recortado el personaje de voz, podemos hacer un pequeño zoom de que él aumente sobre el fondo del fotograma. Entonces vamos aquí a posición. Y vamos a hacerle un pequeño zoom. Perdón, primero tenemos que marcar la línea de tiempo. ¡Ey, que me columpio! Por ejemplo, para que haga un zoom rápido, pues ponemos la línea del tiempo. Entre el primer tercio y la mitad del tiempo que dura el fotograma este. Y aquí es donde le hacemos el zoom. Vale, ahí vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ver cómo queda. Vale. Si queréis también, pues al zoom este le podéis aplicar un giro. Podéis hacer lo que queráis. Ya de momento voy a dejarlo así. Y ahora, el Guy Ritchie, lo que le gusta a las presentaciones es poner así unos colores muy disparados. Ahora vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer que primero la figura de voz se mantenga igual y el fondo del fotograma tenga estilo cómic o viñeta. Y después, si queréis, pues que toda la presentación del personaje sea todo con forma de cómic o viñeta. Bueno, vamos a hacer la primera manera. Es decir, que el personaje recortado se mantenga igual y el fondo se ponga en modo viñeta. Entonces seleccionamos el fotograma de abajo. Vamos a efectos de vídeo. Empezamos por el color corrector de color de Sony. Vamos aquí, se lo añadimos. Ahora aquí, pues eso, según los colores que busquéis podéis aumentar los verdes, aumentar los rojos, aumentar lo que queráis. Yo aquí, para hacerlo más fácil, simplemente voy a aumentar la saturación. Va a disparar los colores todos. Y aquí en gama lo mismo. No llegará a quemar la imagen de todo, pero sí dispararla bastante. Ahora vamos al de definición, al Sharpen. Que es un buen efecto para aumentar la definición de nuestros vídeos. Sin pasarse, claro. Lo echamos y este aquí sí que hay que ponerlo a tope. Hay que dispararlo. Y veis aquí como empieza a hacer estos cuadraditos, este efecto ya de cómico de viñeta. El siguiente vamos al de restaurar en negro. Que este, ya veréis lo que hace. Si lo ponemos a tope, nos pone todo negro. Y aquí vamos jugando hasta que veamos eso, como añade estos negros a las barbas y al peinado. Lo dejamos así. Y por último vamos a otro, que es el de papel de prensa y efecto periódico. Se lo echamos también. Y este, este hay que tener cuidado con él, porque enseguida ya la imagen la deforma bastante. Este con un poquito. Así, 48. ¡Ay! El 0,06 ya es suficiente. Si queréis que el fondo sea blanco y negro, pues ya dejáis el monocromo. Pero en este caso, como queremos que sea en color, pues seleccionamos color. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo queda. Perfecto. Ahora, si quisiéramos que también el personaje de voz estuviera estilo viñeta, pues es aplicar estos mismos efectos de vídeo. Sí, estos mismos efectos de vídeo al fotograma de arriba. Vale, entonces sería una presentación en forma de viñeta. Ahora ya lo último que me queda por deciros es que en estas presentaciones muchas veces estas letras de aquí tienen texturas. Entonces, de una manera rápida os voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a poner aquí otro texto. Vamos a utilizar esta misma textura, aunque no es la más llamativa. Vale, vamos a escribir otra vez. Vamos a poner el tipo de fuente. Y aquí en tamaño, pues 60. Ahora, para meter la textura dentro de la letra, tenemos que ir aquí en composición, donde está el texto, y ponemos multiplicar máscara. Ahora la textura se ha metido dentro de la letra. Vamos a aumentar el tamaño. 80. Vale. Bien, ¿cómo utilizamos ahora este texto con texturas? Bien, pues vamos a guardarlo. Guardar instantánea. Y ahora lo guardamos como PNG para que nos guarde el valor de los píxeles transparentes que tiene por detrás. Para que después esto no nos tape lo que es la presentación del personaje. Entonces, lo guardamos como PNG. Ahora ya lo tenemos aquí. Y simplemente tenemos que añadirlo. Ajustamos la letra y para que quede más bonito, le hacemos un fundido de entrada y un fundido de salida. Y vamos a observar cómo ha quedado. Ha quedado mal porque se me ha olvidado quitar otra vez lo de multiplicar máscara y volver a dejarlo como antes. Entonces ponemos alfa de origen. Y ahora sí, vamos a observar. Bien, pillé ahí. Vamos a colocar la letra. Está claro que toda la primera no puede salir. Es imposible. Y... Ahí. Una vez más. Y por última vez, vamos a ver cómo queda. Bueno, esto es un ejemplo. Esta igual no es la textura más bonita. Las hay... En esta de efecto viñeta quedaría bien con un color verde. Así muy... O un amarillo. Quedaría de puta madre. Entonces sería buscar una... Mira, aquí tengo esta textura. Sería buscar eso, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya os he enseñado por encima cómo es estas presentaciones estilo Gairichi. Que, repito, podéis hacer pues añadiendo una textura y jugando con la opacidad. O si no, de esta manera que sería utilizando máscaras. Soy Pijay. Espero que esto no ha sido un coñazo. Que algunos estéis despiertos y comentar si os gusta o si no os ha gustado y me queréis echar de aquí. Venga, hasta luego.